Hola, muy buenos días. El día de hoy estaré presentando de la materia de parasitología, el protozoario de Balamutia, en el cual veremos un poco acerca de su historia, sus características generales, su ciclo de vida, etc. Vamos a iniciar ahorita con un poco acerca de su historia. La Balamutia mandrilaris se identificó por primera vez en el año de 1990 en el cerebro de un mandril que falleció por una encefalitis en un zoológico de San Diego. Se le denominó una ameba leptomixida, que también se ha encontrado en curiglas y ovejas. La Balamutia mandrilaris es un patógeno capaz de causar la meningoencefalitis granulomatosa amebiana en animales y en seres humanos. Hasta la fecha se han descrito más de 100 casos de dicha enfermedad. En su ciclo de vida destacan dos fases, una trófica que le permite movilizarse y alimentarse y otra quística que aparece en la respuesta a condiciones ambientales adversas. Y también el trofosoíto posee un núcleo vesicular de gran tamaño y un nucleolo central. En sus características generales tenemos que es similar a los de acantamueva, ya que es familia. Los trofosoítos tienen una forma irregular, quiere decir que son redondeados, rizados, con una gran cantidad de pseudópodos sin ramificaciones. Son mononucleares, pero en algunas ocasiones se advierten formas binonucleadas. El núcleo es vesicular, como ya se había comentado, y presentan varios nucleos. Se desplazan lentamente por medio de los pseudópodos anchos y aplanados, que algunos autores denominan que son la melópodos. Quiere decir que es una forma de de lámina. El quiste presenta triple pared. ¿Cuáles son estas tres paredes? En forma rápida es el ectoquiste, el endoquiste y el mesoquiste. Sus medidas oscilan entre 6 y 30 micrómetros y no tienen poros. El ciclo de vida comprende una fase de trofosoíto y una de quiste, como se puede ver en la imagen. El trofosoíto mide de 12 y 60 micrómetros, pero puede alcanzar hasta 60 y 120 micrómetros de largo. Tiene una forma irregular, algunas veces presenta la forma de limax y en otras adopta un aspecto de araña. El microorganismo es unicelular, uninucleado, perdón, y con un núcleo vesicular, como ya se había mencionado, a medida pueden tener más de un nucleolo. En cultivo celular también se han observado trofosoítos multinucleados. Otros órganos presentes que podemos encontrar sería la mitocondria y el retículo endoplasmático que contiene ribosomas. El trofosoíto se produce de una manera asexual por fisión binaria y la división del núcleo se realiza por mitosis. Esto es en cuanto al trofosoíto. En cuanto al quiste, este puede medir entre 13 y 30 micrómetros y carece de poros. En el plano ultraestructural se reconoce una triple constitución. ¿Qué quiere decir esto? Es una, anteriormente se había comentado, las tres capas o las tres paredes, que la primera es una fina capa externa irregular o ectoquiste, una capa interna, densa y gruesa, que también conocido como el endoquiste, y una capa fibrilar amorfa media llamada mesoquiste. Durante la mitosis, el nucleolo y la membrana nuclear permanecen intactos al principio, pero desaparecen a medida que la mitosis continúa. En los mecanismos patológicos, en humanos afecta preferentemente a sujetos con debilidad general, inmunodeficientes o inmunosuprimidos y en animales. La mayoría de los casos son varones de entre 5 y 63 años de edad. Los pacientes han estado de manera ocasional o son residentes de zonas desérticas, cálidas, costeras y rurales, con amplia exposición a fuentes de agua provenientes de lagunas o lagos de agua dulce. Dentro de sus manifestaciones clínicas, podemos decir que la balamutia y varias especies del género representan a genes oportunistas y causan el cuadro denominado encefalitis amebiana y granulomatosa. Como otras manifestaciones, igual se puede destacar la meningoencefalitis amebiana primaria y la queratitis acantoamebiana. En la epidemiología, se postula que la vía de infección más frecuente es la aspiración o la inhalación de amebas a través de los conductos nasales. Puede ser a través de una ruptura en la piel o la consiguiente propagación damebas a la SNC por vía hematogenia. Su periodo de incubación puede ser semanas a meses o incluso dos años. Entre sus síntomas se destaca el dolor de cabeza, fiebre, convulsiones, hemiparesia, nivel deprimido de la conciencia, cambios de personalidad y coma. Los métodos disponibles para el diagnóstico de la balamutia madrilaris incluyen el estudio histológico hematoxilina e usina, detección de amenas en muestras de tejidos con IFI, detección de anticuerpos séricos utilizando IFI, cultivos celulares de tejidos, la PCR. No es posible detectar esta ameba en una muestra de líquido cefalorraquidio, pero puede dar una pista de si la celularidad de predominio mononuclear aumenta con proteínas normales o aumentadas. En estudios de imaginología se observan lecciones cerebrales en la tomografía o en una resonancia magnética. En el tratamiento podemos destacar que por un tiempo prolongado una combinación de microbianos como la pentamidina, flucitocina, fluconazol, claritromicina y la sulfadiazina tienen un efecto efectivo ante este protosuario. Y hasta aquí fue el final de este protosuario de la balamutia, vamos a seguir con el siguiente protosuario que sería la sapinia y de igual forma veremos su introducción y sus características generales. Vamos a empezar por la historia que tiene este protosuario. Como una introducción general, las amebas de vida libre son protozoes coherentes con mitocondria. originalmente se clasificó como sapinina diploidea, en 2009 fue reclasificado como sapinia pedata y el manejo del ganado fue un factor muy importante de transmisión, por lo que el ciclo de vida del parásito tal vez implique a un huésped animal intermediario, a diferente de las otras amebas de vida libre patógenas que no dependen de un huésped para la transmisión y distribución de la enfermedad. Este tipo de amebas están diseminadas en la naturaleza y se pueden encontrar en el suelo, agua y aire. Las infecciones causadas por estas amebas comprometen el cerebro, los ojos, los pulmones y la piel. Aunque el número de infecciones causadas por este protosuario es bajo a comparación con otros protosuarios, es muy difícil el diagnóstico de este. El reto de encontrar los tratamientos antimicrobianos eficaces ha sido una causa de preocupación. Pasaremos a las características generales. El trofosoito mide entre 40 y 80 micrómetros, se presenta alargado u buboide. En el citoplasma de dicho trofosoito posee vacuolas alimenticias y una vacuola contractil. El quiste es de aspecto de redondo y mide entre 15 y 30 micrómetros. En su ciclo de vida comprende de dos estadios, el trofosoito y el quiste. El trofosoito, antes mencionado, mide entre 40 y 60 micrómetros. Una característica distintiva del microorganismo es la presencia de dos núcleos colocados muy juntos uno respecto del otro, como se puede ver o como se puede apreciar en la imagen. En el citoplasma se observa que una gran vacuola citoplasmática, mitocondrias con características de patrones tubulares y una red parecida al aparato Golgi. Un dato interesante que yo encontré fue que los puntos de unión entre los dos núcleos comprimidos tienen unas hileras de filamentos cortos perpendiculares a las membranas nucleares aplanadas. Los trofosoitos se dividen por fusión binaria y la división del núcleo se realiza por la mitosis. En el quiste, mide de 13 a 37 micrómetros y se observan dos núcleos. Pueden sobrevivir a los jugos gástricos durante su paso por el estómago, así como a las emulsificaciones, propiedades de las bilis del hígado. Por esa razón, su presencia en las heces no es tan indicativa de una infección, porque debido a que una vez las heces que tienen abundancia de bacterias, las amibas pueden esquistar. Debido a su constante presencia en las heces, se la ha caracterizado como coprosoica. En los mecanismos patológicos, el único caso que yo encontré fue la encefalitis causada por la sapinia, que es el protosporio que estamos viendo y también hasta el momento es el único informado. Este caso ocurrió en un adulto masculino aparentemente sano, sin inmunosupresión. La única lesión que se apareció fue en forma de un tumor cerebral, la cual se eliminó de forma quirúrgica. Adentrándonos más a este caso clínico, el examen histopatológico del tejido extraído mostró un edema y una necrosis hemorrágica, con trofosoítos, pero cabe destacar que no quistes, y no se observó ninguna evidencia de alguna reacción granulomatosa, por la cual se denominó encefalitis amebiana, y no como la balamutia que habíamos visto anteriormente, que junto con la acantamoeba se observa una respuesta granulomatosa. Se cree que la puerta de entrada fue el tracto respiratorio, y también se piensa que puede ser menos virulenta que las otras amibas patógenas, debido a que el paciente se recuperó completamente. Dentro de las manifestaciones clínicas, como ya mencioné, el único caso informado, fue semejante a la de la balamutia, con la única diferencia fue de que, además de todos los síntomas que presentaba también en la encefalitis granulomatosa, hubo un dolor de cabeza frontal. En la enfermedad de meningoencefalitis amebiana primaria, se caracteriza por un intenso dolor bifontral o bitemporal de la cabeza, con fiebre, náuseas, vómito, rigidez de nuca, seguido de coma, convulsiones y, al final, la muerte. La queratitis amebiana se distingue por una inflamación de la córnea, igual con un intenso dolor ocular, lagrimeo, enrojecimiento, fotofobia y, entre otras más. Estas fueron las tres manifestaciones clínicas en las que yo me quise como que adentrar más. En la epidemiología, tenemos que el número de infecciones causadas por las amibas de vida libre es relativamente pequeño, si se considera que estas amibas están ampliamente distribuidas en la naturaleza, aunque hay que recordar que no todas las amibas del ambiente son patógenas. Hasta la fecha se tiene conocimiento de un caso de la encefalitis amebiana por sapinia pedata. La menoencefalitis amebiana primaria ocurre principalmente en niños y jóvenes en buenas condiciones de salud, con unos antecedentes de natación en sitios de agua naturales en el verano o piscinas con agua calentada artificialmente. Como podemos recordar, estas amibas se pueden transmitir por el agua, aire, de igual forma también se han registrado casos relacionados con el lavado de cara con agua contaminada y con la inhalación del polvo. Por la que la meningoencefalitis amebiana en México se tiene un registro aproximado de 33 casos, en los cuales 23 de ellos son en Mexicali y los restantes están distribuidos en Sonora, Monterrey, Michoacán y Tamaulipas. La mayoría de los casos de la queratitis amebiana ocurre en individuos inmunocompetentes y aproximadamente el 80% de los individuos tiene el antecedente de un uso de lentes de contacto cuyo manejo y mantenimiento es adecuado. Como manera de recordatorio, la queratitis amebiana tiene que ver con los ojos. De igual forma, debido al mal mantenimiento, es un proceso multifactorial que incluye el uso de lentes de contacto por largos espacios de tiempo. También se puede adquirir este protozoario debido a la falta de higiene personal y la limpieza inadecuada de los lentes de contacto y su estuche. Por eso es recomendable que tengamos los lentes limpios y de igual forma el empleo del agua de la llave para preparar soluciones salinas para el lavado de los lentes. Igual es una muy buena forma de prevención y también no exponerla al agua contaminada o a los traumatismos menores del ojo. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el método más rápido y efectivo para la menoencefalitis amebiana primaria se realiza observando preparaciones de líquido cefalorraquidio recién extraído en vivo o teñidas mediante microscopía de luz de contraste de fases o con ambas. Los trofosoitos se pueden distinguir de otras células por su forma LIMAX y por su movimiento progresivo. Las tinciones de HIMSA o de RAE permiten ver el citoplasma teñido de azul claro y el núcleo de color rosa como lo podemos ver en la imagen mostrada. El diagnóstico se confirma por un aislamiento de trofosoitos, nunca van a ser quistes ni serán flagelados. Uno de los principales problemas que se tiene para identificar a las amibas es que se puede confundir con macrófagos, células epiteliales o pasar inadvertidas como simples partículas del sedimento del líquido cefalorraquidio. Es muy semejante a la meningitis bacteriana y los resultados de laboratorio son muy similares. Sin embargo, los cultivos para bacterias son negativos. El líquido cefalorraquidio contiene leucocitos, sobre todo neutrófilos, leucocitos poliformorfonucleares. Los niveles de glucosa generalmente son bajos y el contenido de proteínas casi siempre es alto. La causa de muerte es usualmente presión intracranial aumentada con herniación cerebral, llevando a un paro cardiopulmonar y un edema pulmonar. En el diagnóstico para la encefalitis amebiana es difícil y debido a que solo se ha detectado un caso por dicho protosuario, casi toda la información descrita hasta el momento se refiere a la encefalitis amebiana granulomatosa causada por la acantamueva y por la balamotia. En la queratitis amebiana es muy posible, es muy importante y de igual forma el diagnóstico temprano, debido a que deben tomarse en cuenta los antecedentes, signos y síntomas. Con frecuencia esta enfermedad se puede confundir con una queratitis causada por hongos o herpes simples, pero los análisis para bacterias, virus y hongos son negativos. El diagnóstico clínico en la etapa temprana de la queratitis amebiana se basa en la presencia de un patrón epitelial dendritiforme. También posteriormente se desarrolla un infiltrado estromal en forma de anillo causado por leucocitos polimorfonucleares en la zona afectada. Estos análisis histopatológicos muestran una queratitis necrosante aguda o supaguda con inflamación granulomatosa del tejido corneal y congestión conjuntival. Los trofosoítos y los quistes se localizan principalmente en la estroma de la córnea. En el tratamiento tenemos que en la encefalitis amebiana no existe un marfa ecológico eficaz, pero en el único caso se le administró acitromicina, pentamidina, itracunazol y flucitocina y el paciente sobrevivió, así que al parecer es muy efectivo. El tratamiento de la queratitis amebiana no es sencillo debido a la resistencia de estos microorganismos a la mayor parte de los fármacos comúnmente usados contra bacterias, hongos, protozoos y virus. Pero de igual forma, algunos pacientes han sido tratados con éxito usando el ketoconazol, miconazol, isotianato de propamidina. También se han utilizado con cierta efectividad en la hidroconazol, fluconazol, acetromicina, sulfametacina y isotianato de pentamina efectivo, pero no muy tolerado por el ojo. Y el gluconato de clorexidina, que ese sí es bien tolerado por el ojo, pero hay ciertas cepas que muestran resistencia. Y bueno, esto sería el final de la presentación, espero ya hayan aprendido. Este tratamiento cabe resaltar que siempre se tiene que consultar con un médico especializado y espero que puedan seguir las prevenciones que les he comentado. Y esto fue todo por la presentación. Gracias.